Can't you see, baby, you're the one, you're the one, baby Besos con sabor a caramelo, ojos claros que si me miran casi me muero Ven, créelo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo De perder la calma que me dan sus besos De que mires a alguien más y no te celo Ven, créelo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Y es que brilla como el sol, lo paca a las estrellas Su mirada de hielo, la prenda fuego a cualquiera Provoca amor a donde sea que va Si ella quisiera se amara en la soledad Si te contara si la quiero Me faltarían palabras simples con tenerla cerca Mi corazón frenaba, imagínate si mi cuerpo tocara Me partiría en mil pedazos y por mi culpa llorar Pero no, no, no Como le hizo no lo entiendo, ocupo de su calor Y es que no, no, no De tan solo estar con ella del tiempo ya no hay noción Como el fuego puro quemando mis dedos Así me prende y siento a su juego Miedo, entre sus labios hay miedo Junto a su labio el sabor caramelo Fuego puro quemando mis dedos Así me prende y siento a su juego Miedo, entre sus labios hay miedo Junto a su labio el sabor caramelo Sigo tu camino siempre Dime que pretendes Si es que que me pasa Y yo no se que tienes Brillo en su mirada En sus labios se ve Que también me amas Aunque no lo muestre Sigo tu camino Dime que pretendes Y es que que me pasa Y yo no se que tienes Brillo en su mirada En sus labios se ve Que también me amas Aunque no lo muestre Yo siempre y tan valiente Sin un precio a su valor En su corazón el fuego que provoca su pasión Vaya juego que se inventa con un cupo para dos Tan fácil me roba un beso y tiene punto a su favor No he conocido a nadie con rasgos tan diferentes Tiene algo que me tiene tendido a sus pies No sé qué es, debe ser su sonrisa Carisma sorprendente, sola curó su herida Y es la misma de siempre, su boca con mi boca de amor Ella nunca ha sido loca y si me toca, el loco soy yo Me provoca, con o sin ropa, mi ritmo topa Debe ser, por sus besos con sabor a caramelo Ojos claros que si me miran casi me muero Ven, créelo, tengo miedo Tengo miedo De perder la calma que me dan sus besos De que mires a alguien más y no te celo Ven, créelo, tengo miedo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo Pongo el fuego puro quemando mis dedos Así me prende sin trazo juego Miedo, entre sus labios hay miedo Junto a su labio el sabor caramelo Fuego puro quemando mis dedos Así me prende sin trazo juego Miedo, entre sus labios hay miedo Junto a su labio el sabor caramelo Sigo tu camino siempre Dime qué pretendes Y es que qué me pasa Yo no sé qué tienes Brillo en su mirada En su labio se ve que también me amas Aunque no lo muestres Sigo tu camino Dime qué pretendes Y es que qué me pasa Yo no sé qué tienes Brillo en su mirada En su labio se ve que también me amas Aunque no lo muestres Aunque no lo muestres You're the one 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 You're the one